El viaje de ida lo realizamos en AVE, cómodo y rápido. El regreso en bus hasta Bilbao y en avión desde Bilbao a Valencia. Estuvimos alojados en el Hotel Corona de Castilla de 4 estrellas. El hotel tiene una perfecta ubicación, junto al centro histórico y comercial, y a un solo paso de la Catedral y del Museo de la Evolución Humana. Bonitas zonas comunes y pasillos adornados con reproducciones de obras de arte. Amplia habitación, con un cuarto de baño pequeño pero reformado, con plato de ducha accesible, muy conveniente para clientes de tercera edad. A modo de mesita, una tabla en el cabezal de la cama en la que se encuentra el teléfono. Echamos en falta una verdadera mesita de noche. El desayuno, tipo continental, el más exigüe y monótono de todos los que he tenido en mis viajes con el inserso. El servicio puesto en la mesa para cada comensal consistía en un panecillo, dos pequeños sobaos, mermelada y mantequilla. Cada uno debía servirse café, leche y naranjada de las garras dispuestas en la mesa. Las comidas y cenas realizadas en el hotel merecen buena nota, pues estaban bien cocinadas. Eran servidas por camareros y el comensal podía pedir más cantidad o menos según su apetito. ¡Gracias! ¡Gracias! Al tratarse de un viaje cultural, realizamos bastantes excursiones y visitas. De cada una de ellas he confeccionado un vídeo, cuyas portadas os estoy mostrando. Si os suscribís a este canal, recibiréis notificación cada vez que publique un nuevo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!